... Dentro de unos minutos volveremos a tener contacto directo desde Cleveland, Ohio, con Nara Rosa. Pero ahora mismo hay más información. Los padres y familiares de algunas de las jóvenes secuestradas en Cleveland realizaron hoy una multitudinaria rueda de prensa en plena calle, en el mismo barrio donde ocurrió todo. Vamos a pasar con Yvette Lewis, que se encuentra aquí en el estudio. Tiene este y otros aspectos de la misma noticia. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues les diré que las jóvenes ya han estado siendo llevadas hoy a las casas de sus seres queridos y como era de esperarse, han sido emotivos reencuentros. Paralelamente, aún se espera que les impongan los cargos a los hermanos acusados de este secuestro. Ariel, Pedro y Onío Castro, hermanos de origen puertorriqueño, pasaron la noche tras las rejas acusados de secuestrar a Amanda Berry, Gina de Jesús y Michelle Knight y mantenerlas en cautiverio por una década. Preguntas sobre cómo es posible que las jóvenes se mantuvieran encerradas durante tanto tiempo sin levantar sospecha han surgido. Varios medios locales informaron hoy que un vecino dijo haber llamado a las autoridades tras ver a las tres chicas desnudas en el patio y escuchar varias veces golpes en algunas de las puertas de la casa. Según el vecino, él llamó a la policía, pero los agentes se marcharon al ver que nadie abría la puerta. Tras estas alegaciones, las autoridades han estado siendo criticadas fuertemente durante el día de hoy. Sin embargo, la policía desmintió esta tarde dichas alegaciones y aseguraron que el departamento no tiene registro de las inspecciones que hizo la policía tras las llamadas de los vecinos. También esta tarde, a menos de 48 horas tras escapar de sus secuestradores, regresó a casa Gina de Jesús. A este mismo momento, para mí todavía es un sueño. Y es un sueño que no quiero despertarme porque siento que no la voy a ver, pero yo sé que ya ella está conmigo. Por otro lado, Amanda Berry, su hija de seis años, regresaron hoy a casa de sus familiares. Mientras que la menor era escoltada hacia la vivienda y cubierta de la prensa, la hermana de Amanda pidió privacidad en este momento de altas emociones, pero hizo una corta declaración. Solo quiero decir que estamos felices de tener a Amanda y a su hija en casa. Quiero agradecer al público y a la prensa por su apoyo y aliento a través de los años. En este momento, nuestra familia les pide privacidad para que mi hermana, mi sobrina y yo tengamos tiempo de recuperarnos. Mientras tanto, van saliendo a la luz pública más detalles sobre las escalofriantes condiciones en las que vivían las chicas, en la que está siendo denominada como la casa del terror. La policía de Cleveland cree que las mujeres fueron encadenadas en el sótano de la vivienda luego de ser secuestradas y confirmaron que hallaron cadenas y cuerdas que colgaban del techo. También encontraron cintas y otros objetos de tortura. Sin embargo, también se cree que las jóvenes podrían haberse movido con libertad por algunas partes de la casa y que para ello Ariel Castro utilizó tela metálica y lona azul para hacer una valla de dos metros. Además, dejó que los árboles la cubrieran para que nadie pudiera ver los horrores en su interior. Medios locales han informado que durante la década de cautiverio hubo embarazos múltiples de las tres mujeres, pero que sufrieron abortos involuntarios tras ser golpeadas o desnutridas. Al menos cinco bebés nacieron en la casa, pero de momento no se ha informado sobre el hallazgo de restos humanos. La mayor de las secuestradas, Michelle Knight, de 31 años, habría sufrido la pérdida de audición de un oído y lesiones faciales debido a los golpes que recibía en la cabeza. No podremos devolverle los años perdidos a las chicas. Ya eso está hecho. Lo único que se puede hacer ahora es seguir adelante. En 1993, Ariel Castro fue acusado de violencia doméstica por golpear a la que era su esposa, quebrarle varias costillas, la nariz, un diente y dislocarle la clavícula. Paralelamente, el FBI investiga ahora si las tres jóvenes rescatadas compartieron cautiverio con Ashley Summers. Esta joven desapareció en el 2007 cuando tenía 14 años en la misma área de Cleveland en las que se vio por última vez a Barry, de Jesús y Knight. Mi instinto me dice que espere buenas noticias tras todo esto, que obtengamos información de Ashley. Y según el National Post, citando fuentes policiales, Michelle Knight aseguró a los investigadores que había otra mujer en la casa cuando ella fue secuestrada, pero un día ya no la vio más. Y en una pared del sótano está escrito el nombre de una mujer y la frase, que descanse en paz. Aunque la policía aún no confirma si este caso esté relacionado. Eso es todo de mi parte, continuamos con más.